Antes de Chernobyl, por cada 100.000 habitantes de Belarus, se producían cerca de 82 casos de enfermedades oncológicas. Hoy las estadísticas son las siguientes. Por cada 100.000 habitantes, hay 100.000 enfermos. Esto quiere decir que se ha multiplicado por 74. Ha cambiado todo. Todo menos nosotros. La zona es un mundo aparte, otro mundo en medio del resto de la tierra. Primero se lo inventaron los escritores de ciencia ficción, pero la literatura cedió su lugar ante la realidad. Ahora ya no podemos crecer como los personajes de Chekhov, que dentro de 100 años el mundo será maravilloso. La vida será maravillosa. Hemos perdido ese futuro. En esos 100 años han pasado el gulat de Stalin, Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, el 11 de septiembre de Nueva York. Es inconcebible cómo se ha dispuesto esta sucesión de hechos, cómo ha cabido en la vida de una generación en sus proporciones. En la vida de mi padre, por ejemplo, que tiene ahora 83 años, y el hombre ha sobrevivido. Un destino construyó la vida de un hombre. La historia está formada por la vida de todos nosotros. Yo quiero contar la historia de manera que no se pierda los destinos de los hombres, ni de un solo hombre. En Chernobyl se recuerda ante todo la vida después de todo. Los objetos sin el hombre, los paisajes sin el hombre, un camino hacia la nada, un cable hacia ninguna parte, hasta atasar talaguda de si se trata del pasado o del futuro. Es más, en alguna ocasión me ha parecido estar anotando el futuro.